Yo quiero probar el néctar de tu hogar Llevar todo mi cuerpo con tu piel Yo quiero ser la víctima de tu tormenta de pasión Y tiernamente hacerte sentir mujer Yo quiero que tú me sientas dentro de tu cuerpo Que goces las fantasías del placer Yo quiero entre tus brazos saciar mi deseo salvaje Sentir pasión enloquecer Amarte una y otra vez Y juntitos escuchar la melodía del amor Amada mía, mi dulce amada, mi ilusión Yo quiero hacer sentirte como el sueño Que goces las fantasías del placer Yo quiero que navegues en un escasiste amor Acariciar tu suave piel Y ver tu cuerpo extraveser Y juntitos escuchar la melodía del amor Amada mía, mi dulce amada, mi ilusión Te deseo Te deseo Y juntitos escuchar la melodía del amor Cuando yo beche tu boca, acaricie tu cuerpo Escucharemos la canción Y juntitos escuchar la melodía del amor Al quemarse nuestro cuerpo En las llamas del amor Y juntitos escuchar la melodía del amor Esa melodía que escuchan los amantes Al sentir satisfacción Y juntitos escuchar la melodía del amor La melodía que dice cosas buenas Amada mía, corazón Música Que quieres amarte Amarte, vía, mi ilusión Que se derrame tu fuente de placer, al llegar al éxtasis de amor Que quiero echar parte, amada mía, mi ilusión Cuando me sientas dentro de tu cuerpo a cosas buenas, que te vuelvo a enloquecer emoción Que quiero echar parte, amada mía, mi ilusión Amada mía, mi dulce amor Amada mía, mi dulce amor